El que esta administración municipal fue merecedora del reconocimiento para el federalismo y que depende de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado. Este premio, que es de administración pública, el Ayuntamiento de Morelia lo obtuvo por tercera ocasión consecutiva. Tal vez muchos de ustedes no lo sepan o no se les ha explicado en su totalidad y en su detalle lo que implicó el que nosotros hayamos obtenido este reconocimiento. Este reconocimiento fuimos evaluados por tres instancias. Regalado no es un reconocimiento de adorno y aunque se traduce en algo material muy chiquito, yo, en la medida de nuestras funciones, para haberlo obtenido. Algo que obtuvo un reconocimiento a nivel nacional, yo creo que es muy importante.